Hola, somos... Venga, a ver... Somos Bonnie & Clyde. Hola, soy Ale Moreno. Hola, soy Juanmi. Y nada, aquí vamos a dejar un reto de fútbol, a ver quién será la mejor. La primera es de práctica, ¿no? Este golpeo es muy importante, ¿eh? ¿Se te ha quedado bien? Vas a hacerla en cuatro golpeos, o menos. ¡Hostia, qué buena, niño! Muy buena esa, ¿eh? Mira, mira, se va a quedar ahí, ¿eh? ¿Eh? ¡Mira, mira! Bueno, entre esto, ¿o qué no? Entre esto, qué niño, lo vas a hacer, tío. ¡Qué hijo de... Espérate, espérate, que está la jodida. Esta es la más complicada, tío. Madre mía, está conmigo. Se te va a complicar el tema, tío. Este es más complicado. Se va muy fuerte. Cuatro golpes vas a hacer. Está jodida, ¿eh? Es tan complicado porque se te puede ir. Sí. ¿Si toca el palo y vuelve? Claro, es buena. Eso es bueno. ¿Te la vas a jugar, el palo? Cuidado, ¿eh? Cuidado, el pie de apoyo. ¡Vamos! ¡Hostia, cómo me ha pedido que huela! ¡Tres toques! ¡Tres toques! ¡Toma la toda la presión por ti, hombre! Bueno, es imposible que haga esto en dos golpes. Si hago esto en dos golpes... ¡Mañana no entreno! ¡Vamos a mí! ¡Platica! El bueno ha sido el segundo. ¡Claro! Este te ha liberado. ¡Joder! El segundo golpe. Y la has pegado desde aquí. Y la has puesto en el cone, chaval. Todo hace un primer golpe muy, muy cercano. ¡Bueno! ¡Ah! ¡Castaña! ¡Qué castaña! ¡Nos malos! Porque ahora ya te la acercas ahí. Y ahora te la jugarás. Voy a hacer cuatro golpes. Tú has hecho tres, ¿no? Tres. Este es lo importante. Este golpe. Este puede ser clave. Se me ha quedado lejos, ¿eh? No, no. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Juito que la puedo hacer en tres! ¡Ah! Se me ha quedado muy lejos. Este es la presión. Sí. Este es el feo. Venga, rota el pie. Al igual es mejor pegarle de planta, ¿eh? ¡No me ha pasado! ¡No! ¿Dónde vas? ¿Otro, no? ¿Le falta? Claro, ya. Y encima la meto aquí. ¡Qué ruina, tío! ¿Nas cinco golpes? ¡Ah, ni tan mal! He palmao, ¿eh? Bueno, el reto ha ido muy bien. He sido yo el ganador. Y nada, como él ha dicho, he sido el peleador. Si queréis ver más vídeos como este, suscribiros al canal, ¿vale? Fuerte abrazo. ¡Brutal! ¡Buah, niño! ¡Buah! ¡Perfecto!